Veamos a nuestro experto en fertilidad, el doctor Luis Noriega Oces, en su segmento Momento Fertil. Momento Fertil con nuestro querido doctor Luis Noriega Oces. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Acerca de los mitos que existen sobre la fertilidad, como por ejemplo, si una menstruación regular, un ciclo menstrual regular en una mujer, determina que ella no va a sufrir más adelante de infertilidad, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que el tema varió, bueno, definitivamente la mujer puede ser fértil, pero si su pareja no es fértil, seguimos de la pareja infértil. O sea, vamos a tratar de enfocarlo en los grandes mitos de la fertilidad. O sea, por ejemplo, antiguamente se hablaba de que las personas tenían relaciones y el hombre tenía que ponerle una almohadita abajo para levantarle la nalga a la mujer para que de esa manera embaracen. Es totalmente un mito, totalmente un mito, porque un chico de colegio a los 16 años tiene relaciones en el colegio, parado y tiene que salir embarazada. O sea, olvidémonos de ese tema que parte de la historia, anecdótica y punto. Otro contexto, por ejemplo, es tranquilamente aquel hombre donde el sexo reproductivo lo convierten en su obligación de pareja y solamente tienen relaciones en sexo reproductivo y no tienen el sexo recreativo que corresponde a la pareja, por una sencilla razón, para que el enferma sea más fuerte. Entonces, de repente, tienes 30 días que el hombre no tiene relaciones y cuando tiene relaciones, el esperma es lo peor de lo peor. Cada 4 o 5 días, si el hombre no ha eyaculado, el esperma sale de muy mala calidad. Entonces, es otro mito que es completamente desastroso en la vida de las parejas. Entonces, hay que dejar claro que la vida de pareja debe continuar con su sexo recreativo y sin olvidar lo reproductivo, pero son dos contextos diferentes. Entonces, ahora, si tú tienes una mujer que menstrua, está o no está, digamos, con capacidad de tener hijos, una cosa es la menopausia, suspensión de la regla, y otra cosa es la capacidad reproductiva. La FSH, por ejemplo, es la que nos dice que la señora ya está llegando a la menopausia. Sin embargo, la AMH es la hormona muleriana que nos dice la capacidad que tiene la mujer de tener óvulos. Son cosas completamente diferentes, pero a veces se confunden. Digamos, el mito de que las mujeres, cuando se hacen la transferencia embrionaria, pretenden quedarse echadas en la cama, no solamente dos, tres, cuatro horas, sino que incluso quieren irse a su casa a estar 15 días en cama sin que nada las toque. Y hay un trabajo japonés interesante donde toman mil mujeres, 500 mujeres, que se quedaron en cama y 500 mujeres tomaron, fumaron, tuvieron relación, etcétera, etcétera. Y en el grupo que hicieron de todo hubo más embarazos que en las que no. O sea, esto quiere decir no hay que tomar, fumar, etcétera, tener relaciones para embarazar. No, lo que pasa es que no hace daño. Hay que tener eso claro. Lógicamente, dentro del contexto de acá de nosotros, de nuestra población, le decimos que no tengan vida sexual, porque si algo no funcionara para que la mujer no le eche la culpa al marido, que por culpa de él no logró embarazar, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Noriega, ¿y qué sucede con aquellas mujeres que dicen, bueno, en mi familia no hay ningún caso de infertilidad? Por lo tanto, yo nunca voy a sufrir de infertilidad. ¿Ese es un mito también? Claro, si no, no hubiera el cuento del patito feo. Siempre en un grupo de familia sucede de todo. O sea, por ejemplo, si la mamá tuvo tal enfermedad, la hija cree que tiene que tenderlo o no, no tiene nada que ver. O sea, es fortuito, puede existir cierta predisposición, probablemente. Pero si la señora tiene cinco hijos, de repente cuatro tienen diez hijos cada uno y una no tiene nada, por su capacidad de que no tiene capacidad de poner óvulos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que la mujer puede tener hijos hasta que ovule, puede ser a los 40, puede ser a los 47, 48 años. Pero hay chicas de 35 que tienen menopausia temprana. Y el hombre, mientras haya erección y eyaculación, pero a partir de los 50 disminuye terriblemente la capacidad de fertilización. No olvidemos que hay hombres de 80 años que han podido tener hijos, siendo de ellos realmente, o sea, no del vecino ni nada, de ellos. Pero también no olvidemos que en la mujer la ovulación, y esto es anecdótico, el caso de la chica Lina Medina, chica peruana de cinco años de edad, cinco años de edad que logró un embarazo. Bueno, este fue un caso feo, horrible, pero date cuenta, una niña de cinco años, pero también tenemos chicas de 53 años embarazando. Si ustedes necesitan una consulta virtual con el doctor Noriega, por supuesto, escribir a virtual arroba noriegaoses.com para poder hacer a través de este medio sus consultas, ¿verdad, doctor? Excelente, por supuesto, encantadísimo. Y cualquier cosa, consultas virtuales al 989143356.